El mismo a todos gente que estáis, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que ha vuelto el pulsómetro Si no sabéis que es el pulsómetro gente, lo utilizamos ya algunas veces en Fortnite, en algunos parkours Y es básicamente este aparato que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y muchos de vosotros que me diréis, ¿y para qué sirve? ¿qué se hace con esto? Pues básicamente os lo voy a enseñar Bueno gente, pues como podéis ver por aquí sale que tengo ahora mismo 82 pulsaciones por minuto Básicamente es un aparatito que tengo en el pecho, que tengo justo por aquí En el cual gracias a esto se puede ver a tiempo real en pantalla cuántas pulsaciones voy por minuto Entonces en este vídeo veréis en todas las rondas Y joder ahora sí que estoy subiendo, supongo que será porque estoy hablando, supongo, no sé Madre mía En fin, en este vídeo veréis cómo evoluciona en cada ronda y cómo me suben las pulsaciones y todo eso ¿Por qué lo utilizo? Pues simplemente para ver si me pongo nervioso jugando Falga Y si no, me gustaría saber si gustaría ver algún vídeo más jugando algún torneo O jugando alguna cosa más importante para ver cuántas pulsaciones puedo llegar a tener en un torneo importante Yo creo que bastantes más que en el vídeo de hoy, la verdad Y nada gente, dicho esto, dejar un like que se hace mucho Suscribiros aquí en el YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo gente ¡Chao, chao! ¡Adiós! Venga va, vamos allá Esto por aquí Ojo tocho Está increíble, de loco ¡No! ¡Mierda! Iba a ir ahí, tío La ruleta la tiro ahora, sí Ahora la tiramos Hostia, voy a salir la skin del ganso en la tienda, ¿no? Por lo que veo Tiene pinta Bueno, sí que cambia las pulsaciones, ¿eh? Un poco Creo que va bien el pulsómetro Vale Buenas, Checho, ¿qué tal? Hola, Naomi Tienes que tirar seis ruletas Cierto, tengo que tirar dos del día de ayer, si no me equivoco Muchas gracias por las subs, gente Gracias, gracias La... El pulsómetro estará muy guapo Cuando vaya con racha de unas cuantas wins, ¿sabes? El pulsómetro cuando, si voy en racha de... No sé De seis, siete victorias, ocho por ahí, tío Va a estar guapo Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí No voy a ir ni al medio, la verdad Creo que puedo ganar así Catorce Y quince Vale, ya está Listo Eh, son gamer doce Gracias por el Prime, bienvenido Muchas gracias Me lo compraste hace poco Es de hace tres, cuatro años El pulsómetro Me lo compré en la época de Fortnite Para los parkours y eso O sea, no había salido ni Fall Guys todavía La verdad Es antiguo, es antiguo Oye, ¿va a hacer algún otro respondiendo preguntas de Fall Guys gratis? Pues no he mirado los comentarios de ese vídeo No los he mirado Eh, los miraréis Y si veo que hay preguntas y tal Para hacer otro vídeo Lo haré Tu, 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 tu Ok Esto por aquí Eh, eh, eh Hay que ir por aquí, por aquí Llegamos de una, ¿no? Llegamos de una Eh, ahora esto por aquí Hacemos doble salto Y plancha Bueno, pues por aquí Por aquí mismo Más fácil Por aquí Por aquí Y ahora Por aquí Y deberíamos ir Buah, eso es clave eso, eh Vamos a juntar esto de aquí Y listo Y aquí llegamos ya, ¿no? Creo Ah, que el tío se ha hecho plancha Y se ha agarrado Y se ha agarrado, ok Perfecto Hombre, molaría Acercarlo más Porque no hay nadie realmente Ahí está Mario Grande, grande Grande, bro Ahí está, perfecto Vale Yo creo que en el Fall Guys La única forma de pasar De las 100 pulsaciones Es O ir en racha De más de 10 victorias O estar jugando Un Twitch Rivals De Fall Guys O algún torneo Muy importante Es la única forma Yo creo Yo creo que en Fall Guys Nunca No sé No creo que pase nunca Las 100 pulsaciones La verdad Trevioso, ¿sabéis? Si no estuviese hablando Si estuviese jugando Tranquilamente Sin hablar Estarían 70 y algo Pulsaciones, seguramente O sea Tener 86 100% Es por Estar hablando con el chat Todo el rato Ya está O sea Que Esa vez Tenías Tres pulsaciones Por una Eh Si Si, si Vale Falta uno Vale Ya estaría Ojo Ace Academy Gente Tenéis el link Por el chat Si queréis Aprender a jugar A videojuegos Y que os hagan Coats Y en LOL Valorant Fortnite Donde queráis Tenéis ahí el link En el chat Gente Siempre moro aquí F F F F Montaña Macareta Vale Vamos a ver Si se aumentan Las pulsaciones En una final Me gustaría Saberlo Vamos a ver Vamos a Vamos a ver Tu 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 Joder Buena suerte Tío Joder Con el bodyblock Coño No voy a llegar Al trampolín Tío Madre mía Pero La mala suerte Que es Bro Que suba La corona Sube Está increíble Y es Buena partida Vale Bien Buena partida Gente Buena Buena Me he puesto un poco nervioso 95 pulsaciones He llegado Me he puesto un poco nervioso Es que Coño Me he puesto nervioso Por ir Apurado Para ganar ¿Sabes? Si hubiese yo sobrado No creo que me he puesto tan nervioso Pero me he puesto un poco nervioso